¿Qué pasa mis kamikazas? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un evento de la nueva legendaria Ya me dieron la oportunidad de obtener una copia, ya tengo todos los packs listos, ahorita los vamos a abrir Pero primero quiero mostrarles lo que es la legendaria nivel 1, porque la voy a mejorar La verdad, la habilidad no es tan buena, es congelación, ahorita la vamos a ir a ver Pero por cada golpe que da, aumenta de ataque, ahorita aquí la tenemos, aquí la está Ok, dice, grito de guerra, aturde a los enemigos que tiene adelante durante 3.5 segundos, aumenta la velocidad cada vez que ataca Este aumento de velocidad tiene un límite, creo que es de 3 golpes o 2 golpes, no recuerdo muy bien Pero tiene un límite, algo así como la de robo bebé, pero creo que la de robo bebé es un poquito más grande El aumento de velocidad que tiene para dar cada ataque Ahorita vamos a ir con unas partidas, pero primero quiero ir a abrir esos packs Porque ya completé todos los packs del evento, estuve haciendo varias partidas Como pues hay varias cartas que se pueden potenciar, pues me fue un poquito bien Así que vamos a abrirlo, vamos a abrir los últimos 3 porque son siempre los que tienen cosas interesantes Ya los otros serían objetos de mejora y cartas, pues a lo mucho serían raras, pero aquí tenemos una rara Aquí debe de venir por lo menos una épica Vamos a ver, vamos a ver 15 billetitos Ok, ya tenemos una épica Me han estado saliendo muy pocas de calcas de recompensas Y ya está Ahora sí, ya tenemos aquí el último pack Que es el de la legendaria gratuita aquí O sea, nos garantizan una legendaria por terminar este evento Así que ya la vamos a obtener Y ahí está, deliciosa la legendaria Ya la voy a poder aumentar a nivel 2 Ahorita vamos a ir a aumentarla a nivel 2 Así que vamos a ir a aumentarla Sí, sí, aquí Sí, muy pocas Y acá en el evento del clan Llevamos más o menos bien Llevamos casi a la mitad Yo creo que en este sí hay algo bueno Pero por lo regular en estos packs Los últimos dos son los que tienen cosas buenas Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir Y vamos a ir con unas partidas Ahora sí, vamos con unas partidas Pero primero tengo que ir a aumentar esa legendaria nivel 2 No es mucho el aumento que tiene, la verdad No es mucho Ya la he tratado de jugar a nivel 2 con el aumento que tiene Que le da la carta de Timi Mecha Y la carta de, ¿cómo se llama este? Randy sexto elemento la aumentan a nivel 2 Como tengo esas legendarias a nivel 2 Pero la verdad no es mucho el aumento que tiene Vamos a aumentarla Vamos a aumentar aquí Y vamos a aumentar, vamos a aumentar y aumentar hasta que ya Hasta que queda el límite del nivel 2 Creo que son 80 a nivel 2 máximo 76 Ok, vamos a ir con unas partidas Bueno, ya estamos con la primera partida Vamos a tratar de chackear esta nueva legendaria Que la verdad sí se me hace dificultado un poco utilizarla Porque no acomodo una buena estrategia para poder usarla Pero vamos a tratar de cruzar esta partida Ok, vamos a utilizar la habilidad de... Ah, sí, le pego Le pego Vamos a utilizar a Toallín Y necesitamos esperar la oportunidad para poner a este güey Stuart Me da risa la traducción que le hicieron aquí Ok Stuart Vamos a ver si podemos... Ay, esa reina alien A veces sí me complica bastante las partidas Ok, ok Plan B, plan B, plan B, plan B, plan B Ok, ya nos deshacimos del drone alien Solo nos estamos deshaciendo de la reina alien Y... Ay, ya se fue Ahí se fue toda mi jugada Últimamente no estoy utilizando mucho la bola de fuego Pero... A veces sí me sorprenden Y ya Espero que no tenga control mental Que no tenga control mental No, no Rante y Pocahontas Vamos a ver si el presidente Garrison le logra atinar Espero que no le atine al mendigo Apache ese chiquito Oh, creo que... Voy a tratar de... De tenerle primero la... La carta esbirra Ahí está A ver Bueno, Craig Marine estuvo... Estuvo bien A ver si logra cargar de nuevo Ahí está Creo que sí podemos sacar ventaja de esto Ahorita que saque una tarjeta Vamos a sacarla A ver Por cada golpe que lanza Tiene un aumento de... De velocidad Pero... Creo que a los dos Golpe ya no... No ataca tanto Ahí como pueden ver Ojo Vamos a ver si... Si logra derribarlo El problema es que tiene muy poco ataque de vida De... De ataque de... Muy poco ataque la verdad Y vida pues más o menos Más o menos tiene vida Pero ya... Ya se deshicieron de él Pobrecito Ok, ok Vamos a ver si podemos hacer que... Voy a ver si puedo hacer que esta de las muchas lunas Alcance a tirar su habilidad Vamos a poner esto Y ahí viene la mortal Bola de fuego Pero ya se quedó sin energía Así que puede que... Le logramos hacer el primer teléfono Pero creo que ya está Muerte súbita Necesitamos hacerle este teléfono Vamos a hacer esto pues Ahí está Dos, tres O sea Regular Yo pensé que era un poquito más Más emocionante La habilidad Intentemos Hacer una jugada con Stuart Vamos a poner aquí El toallín Después al presidente Garrison Se adelanta un poquito El toallín Ahí está La bebé vulcanera La bebé vulcanera por atrás Esperen, esperen Porque siempre le pega a mi bebé vulcanera Pero ahí está Vamos a ver ¿A quién le pega? ¿A quién le pegó? ¿A quién le pegó? Ah, le pegó Ah, ya, ya Al judío Vaya ¿A qué nivel lo tiene? Nivel tres Bendigo maestro ninja judío No, 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 no Vamos a Deshacernos de él Solo con un toque y se muere ya Un aspirodazo Ah, ya me lo mataron el token Eso es, eso es, eso es Todavía aguanta la Sharon Con que le de Con que le baje el primer teléfono Estoy a gusto Y ya luego me mantengo Ahí está, ahí está, ahí está Creo que se rindió este güey Espero que sí Vamos, vamos, camina Genial, ¿no? Yo digo que sí se rindió Vamos a poner esta duracapa Nada más para verlo En sí No, no, no me gusta tanto La habilidad de grita de guerra Que tiene O sea, yo esperaba un poquito más De esta legendaria Pero pues está bastante bien La verdad Para alguna estrategia Para pues ganar tiempo Yo creo que sí Lo único malo que no me gusta Es que tiene muy poco ataque La vida se podría decir Que está bien Pero tiene muy poco ataque Tal vez le hagan un bufeo Pero quién sabe Vamos a terminarlo Y se acabó Bueno, vamos con la Tercer partida Ya vamos con esta partida Vamos a intentar Hacer que haga algo útil El mendigo Stuart De verdad He estado batallando un poco Para poder utilizarla Pero vamos a tratar De utilizarla mejor En esta partida Vamos a esperar A ver con qué nos sale Vamos a poner aquí A bebo canera Espero que le pegue A director PC No le pego A director PC ¿Qué onda con este sujeto? Eso no fue muy brillante Viejo A lo mejor está Deranqueando ¿Quién sabe? Ah, ya vi Vamos a ver Vamos a ver Que se deshagan Del mendigo Kenny Listo, ya Creo que no le salió Muy bien esa jugada Vamos a A stunearlos Vamos a stuart Casi, casi Ahí le está pegando Más fuerte Lo malo Es que tiene Tan poca vida Que Un dog pop Si se lo Si se lo carga Así que No es muy recomendable Ponerlo Al mero enfrente Por lo menos Una carta Que lo tanquee O que lo ayude A mantenerse De pie Un rato Vamos Sharon Sharon era la única Que le estaba pegando Al niño nuevo Ahí está Nos hicimos The Butters No, 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 no Esto se complicó Necesitamos Necesitamos De esos cerdos De todos De todos De todos Toellín Toellín Ayúdame 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 Con que resista Un poco Toellín Ahí está Ya Logramos Logramos Detener esa jugada Ya solo tiene 65 puntos De daño De vida El rival Así que Va a ser Un poquito Fácil Espero que El presidente Garrison No pueda Utilizar Su habilidad Ahí está Ahí está Genial Le pegó Al director Pues bueno Está bien Lluvia De flechas Vamos a poner Stuart Aquí Lo detenemos Un poco Lo detenemos Con veneno También Me la está Me la está aplicando Feo Que en eso Maldita sea Maldita sea Dandecito Toellín Ayúdame Muy buena Muy buena Ok Vamos a intentar Otra partida Vamos a poner Aquí Ahí están De las muchas lunas Y ya le pegó El veneno Genial Bueno Vamos a poner Aquí a Bebe Bucanera Y después Vamos a poner Aquí a Genial Solo Necesito Usar la habilidad De gen Ay no Ya Maldición Vamos a ver Si mi Jimmy Se puede cargar Ese Borders Ahí está Genial Genial Ahora vamos a Hacernos Con veneno Ay no le he Puedo aumentar El daño A la Bebe Bucanera Genial 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 Ya Ya Paramos un poco Esa jugada Ahí está 27 extra de daño Uy Yo creo que se va a cargar Aliken Gizmo Ahorita La Bebe Bucanera Espero que si Lo necesito Ahí está Tres Deliciosos Bocadillos Para la Bebe Bucanera Ay no lo puedo Utilizar Ahí está Uno Dos Ay genial Necesito hacer Algo de daño Ahorita Antes de que La Bebe Bucanera Se muera Porque El veneno Le está haciendo Efecto 162 De daño Wey 189 Con un solo Golpe Wey Con un solo Golpe Que tenga Vamos Ahorita Ahí está Ya se lo cargó Y le bajó Un poquito Más De lo que De lo que Debía Vamos a poner Aquí El Drone Alien Genial No le afecta Nada A mi Drone Alien Eso no fue Nada Astuto Amigo Vamos a Poner Aquí Genialo Y después Vamos a Poner A Sharon Médica Bruja Esperemos Un poco Ahí está Vamos a Esperar Un poco Para utilizar La habilidad Genialo Como quiero No le han Bajado Nada Vamos a Poner Aquí están De las Muchas Lunas No han Tocado Para nada Pobre Genialo Excepto A mi Drone Alien Ahora Nos deshacemos De todos Y ya Listo Vamos a Poner A Stuart Ahí va El segundo Teléfono Delicioso Vamos a Poner Aquí Bebo Canera Necesitamos Cargarnos A este Border Pero creo Que ya Ahí está Stuart Ya va a Golpear Va a Golpear Va a Golpear Y va a Golpear Otro Y Listo Vamos A ver Si De pura Casualidad Ahí está Tiene 54 Extra De daño La Bebo Canera Así Que Está Bastante Bien Bueno Hasta Aquí Lo voy A dejar El video Espero Que Les Haya Gustado La Demostración De Esta Nueva Legendaria La Verdad Yo Tenía Más Expectativas De Lo Buena Que Iba A Ser Pero Bueno Puede Servirte Para Algunas Cuantas Estrategias Aunque Si A Nivel 1 Y Nivel 2 Nos Sirve De Mucho Yo Pienso Que Nivel 3 Ya Empezaría A Servir Un Poquito Como Es Lo Que Pasa Con Todas Las Legendarias Así Que Bueno Hasta Aquí Le voy A dejar El Vídeo Espero Que Les Haya Gustado Y Antes de Irme Quiero Que Pasen Al Grupo Discord De La Comunidad De Fondestroyer También Pasen A Mi Página De Facebook Ahí Los Voy a Estar Esperando Ahí Publico Algunos Momazos Y Bueno Sin Más Que Decirles Hasta La Próxima